Ayer me preguntaron en Instagram, atención, si como verduras, ¿es verdad que si como verduras me hace tirar pedos? Es verdad, y va a tirar de todos los colores, o sea que si te comes una zanahoria van a salir pedos naranjas, si comes a cegas salen pedos verdes, no, y ya, de verdad, sí, claro la fibra en el intestino te hace tirar pedos, pero eso no está mal, no está mal, tirártelo cuando estás dándole un beso al novio, sí, no está mal, o a tu novia, pero hace un paso para el costado, permiso de buscar agua y mientras va la heladera, ya está, se fue, se fue el olor, va para arriba, es un gas, se eleva, se eleva, se eleva, claro, pero si comer verduras te hace tirar pedos, pero no está mal, no está mal.